En la mañana de este viernes fue reenviada la audiencia en contra del ex-targento de la Policía Nacional, Ángel Miguel Faña Contreras, acusado de violar a una menor de 12 años de edad, hija de su pareja. Cristina Alvarado Ventura, padre del infante, espera la ciudadanía se identifique con el caso. Además, denuncia ha recibido amenazas para que desista del proceso. Hoy se le iba a conocer la audiencia, lo cual la aplazaron para el lunes 14. Yo quiero que el pueblo se haga eco de esto, ya que están pasando, o no sé si esperar que él matara a la niña para accionar, o están esperando que él me mate a mí, ya que yo he recibido varias amenazas, que si no desestimos la querella, no sé qué es lo que me va a pasar o no sé qué es lo que me van a hacer. Yo quiero que el pueblo y la prensa radial, televisiva y escrita, se haga eco de esto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.